Tengan cada uno de ustedes muy buena noche, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a hacer lo que es la respectiva descarga de la aplicación de Zara Radio muy bien comenzamos primero pues por activar nuestro programa navegador y en lo que es la búsqueda comenzaremos a escribir el nombre Zara Radio comenzamos nuestra búsqueda luego de que nos aparece vamos a elegir la opción número 1 de la página ZaraStudio.es ingresamos y luego nos va apareciendo lo que es la página oficial nos dirigimos prácticamente al área de descargas y bueno aquí ustedes pueden apreciar que aparece lo que son los manuales, las novedades, los folletos pero lo que nosotros necesitamos prácticamente es la descarga sería Zara Radio 1.6.2 Free Edition le decimos descargar muy bien antes de iniciar la descarga pues nos va a pedir que agreguemos dirección de correo electrónico y nombre abril godinez radio peluche le vamos a poner y enviamos muy bien ahora tenemos que ingresar al correo electrónico vámonos a gmail ingresamos a nuestra cuenta de gmail y ahora revisamos nuestra bandeja de entrada y luego nos aparece lo que es el respectivo enlace para descargar como pueden observar ya aparece nuestra descarga y le damos donde dice abrir abrir al finalizar para que de una vez ejecute la aplicación muy bien nos da un tipo de advertencia porque es un archivo de extensión exe le decimos que siempre lo descargue le decimos que sí esto lo vamos a minimizar idioma español bienvenido a la instalación le decimos siguiente importante siempre tenemos que leer esta parte muchas veces no lo hacemos esto es el contrato de licencia donde dice que el programa es gratuito y está prohibida su venta acepto el acuerdo siguiente donde se instalará siguiente nombre de aplicación siguiente y que crea un icono en el escritorio siguiente y luego que instale muy bien ya estamos listos y eso sería hasta este momento muchísimas gracias por su fina amable atención gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video